La accidentalidad vial sigue en el departamento del Cesar. Un joven perdió la vida en un accidente de tránsito ocurrido en horas de la tarde de ayer en la entrada del corregimiento de Aguas Blancas, jurisdicción de Valledupar. La víctima de este hecho respondía al nombre de Freydis Alfonso Villero Martínez, de 28 años, quien en el momento del siniestro se movilizaba en su bicicleta cuando de repente impactó contra una cerca quedando malherido. Esta persona va por la carretera negra vía nacional y cuando iba para el río tomó la curva muy abierta y se dio contra una cerca, dijo una fuente a CNC Noticias, Valledupar. Villero Martínez, al quedar malherido, fue auxiliado y llevado a un centro de asistencia local, luego remitido al hospital de María Angola, donde los galenos confirmaron su deceso debido a los fuertes golpes que recibió en distintas partes de su cuerpo. Por lo anterior, los funcionarios de la seccional de tránsito y transporte del Cesar fueron alertados y de inmediato se movilizaron en la unidad móvil hacia el centro de salud. Realizaron la inspección al cadáver y lo llevaron a la morgue de medicina legal de la ciudad de Valledupar para la necropsia de rigor.